Gracias por seguir con nosotros a esta hora de la mañana con mucha información, con muchos temas relevantes para compartir con ustedes este espacio informativo de todos los días. Nosotros, por supuesto, con esta posibilidad de compartir Viva la Mañana y de mostrarles lo que está ocurriendo en nuestro país. Ingreso a la ciudad por vista hermosa, 4, alta fluencia vehicular procedente de Cristo Rey, ruta al Pacífico del Sur a Norte, acumulación de tráfico se mantiene a la altura del puente Enrique Tejada, carril reversible inhabilitado. Precaución, hay un bus con desperfectos mecánicos en la calzada San Juan, en la tercera avenida de la zona 3, esto en Nisco, tómelo en cuenta, hay un bus que ha colisionado con un vehículo en el ingreso a Ciudad Real. El tráfico está totalmente detenido, atención a la gente que sale de Ciudad Real. Gracias, Dalia Santos, un bus colisiona con vehículo en ruta hacia Ciudad Real, ascendiendo a Prados de Villahermosa. Vamos a ver alguna de las fotografías entonces, después de ver calzada Roosevelt. Esta la acaba de enviar esta usuaria de esta red social. Gracias por compartir con nosotros la información y más televidentes se suman a este, bueno, aporte de todos los días. Donis Palacios, tránsito totalmente detenido en tres carriles hacia la ciudad frente a Prados de Villahermosa. Como les comentamos, la situación está un poco complicada y también tenemos una imagen de Edwin Roger. Dice, tránsito lento desde el kilómetro 22 de la ruta interamericana. Está atorado para poder entrar a la capital desde Antigua, Guatemala. Viene de Antigua, viene de Occidente para poder ingresar a nuestra ciudad capital. Está completamente parado el tránsito. Nos vamos rápidamente a las calles. Está nuestro compañero Otto Ángel haciendo el recorrido y por supuesto tenemos información para compartir. Platicamos con él en estos momentos. Adelante, Otto. Te escuchamos, Otto. Y bueno, seguimos en este recorrido informativo de todas las mañanas. Ya haciendo este enlace importante. Buenos días y buenos días de nuevo a todo el público de Villa de la Mañana. Estamos de nuevo en el trébol capitalino, ahora con orientación hacia la calzada Roosevelt. Hace cuestión de una hora un tráiler chocó contra uno de estos jerseys de cemento y generó un derrame de diésel. Vemos cómo el personal de limpieza de la municipalidad capitalina está trabajando para retirar la tierra que sirvió para absorber el diésel, que todavía se siente el olor en este sector. Esto está generando complicaciones que usted debe tomar en cuenta si viene del trébol hacia la calzada Roosevelt o calzada San Juan. Hay que mencionar que ya también hay agentes de la policía municipal de tránsito colaborando con el retiro de esta tierra que sirvió para quitar este diésel. Vemos que de ambos lados está la tierra tirada acá. Hay dos carriles que son los que no están funcionando con normalidad y vamos a observar en este momento el jersey que sufrió este accidente, que es el que provocó todo este derrame de combustible sin ningún peligro para quienes están circulando, siempre y cuando atiendan las recomendaciones de la policía municipal de tránsito. Esperamos que en cuestión de una hora pueda concluir de limpiarse este sector. Así que esta es la información desde el trébol capitalino. Compañeros, paciencia si usted va a salir y va a tomar esta ruta porque se está complicando un poco principalmente por el sector de Boulevard Liberación. Compañeros, regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Soto, por este informe. Ahí vemos entonces esta limpieza que se está llevando a cabo hoy a esta hora que puede provocar un poco de mayor congestión. Hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ahí lo teníamos. Muchas gracias, Soto. Hay más noticias a esta hora. Y tenemos más información porque Otto Pérez Leal, alcalde de Misco, rendía su informe de gobierno ante algunos vecinos y miembros del Partido Patriota. Al evento llegaba el presidente Otto Pérez Molina y Rosa Leal de Pérez, padres del alcalde, y señalaba que en materia de seguridad, salud y otras acciones existieron algunas mejoras en comparación de cómo recibía este lugar. Una de las frases que se escuchan en los informes de gobierno es esta. Me di cuenta que había recibido una municipalidad sin visión, una municipalidad sin objetivos, una municipalidad con servicios ineficientes, una municipalidad con problemas laborales y con una gran deuda financiera. Aseguró que en su llegada todo cambió. Esto se dio en el centro de convenciones de Tikal Futura. En la parte frontal se observaba seis pantallas laterales y una central. El color naranja resaltó en la vestidura de hombres y mujeres. Asistieron miembros del Partido Patriota, el presidente Otto Pérez Molina y Rosa Leal de Pérez, padres del alcalde, así como su esposa Estela Alonso, a quienes agradeció su apoyo. Los asistentes aplaudían en repetidas ocasiones a manera de animar el evento. Entre los proyectos que anunció mejoras fue el aumento de las patrullas Quetzal, moderno centro de control de monitoreo a través de la video-rigilancia, introducción del transurbano, así como el taxi seguro, similar al de Chiapas, México, y donará el software que utilizarán. De prestarles un mejor servicio a todos los vecinos para que vayan ellos no solo cómodos, sino que seguros en los taxis que van a estar registrados y nosotros vamos a tener ubicación de los taxis en los puntos, en los diferentes puntos del municipio. Esto se estaría conectando con el centro de monitoreo de la municipalidad, donde habrá representantes de la Policía Nacional Civil, de tránsito, bomberos, y elementos del segundo escuadrón de seguridad ciudadana, con un total de 35 trabajadores municipales. El gobierno municipal, haciendo una función en el excelente. Están enterados del proyecto. Y el Ejecutivo y el Congreso de la República mantienen diferentes posturas sobre el aumento presupuestario. Los ministerios de Educación, Salud y Finanzas reiteraron la necesidad de más recursos, mientras que los grupos parlamentarios reafirman dudas ante la falta de propuestas de consenso. Auditoría a las plazas de trabajo y candados para evitar transferencias. Esas son algunas de las condiciones que piden los grupos parlamentarios antes de elevar el techo presupuestario en 1.500 millones de quetzales. LIDER propuso transferir 1.000 millones de quetzales del Ministerio de Comunicaciones a Educación, situación que provocó risas entre los diputados oficialistas. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 1.500 millones. El Ministerio de Educación, cumplimiento del pacto del débito y crédito, 1.500. Los números hablan claro. Hay una reducción de la capacidad tributaria, de la recaudación tributaria. Y dos, hay evidencias de falta de transparencia. María Castro, Ministra de Finanzas, quien buscó un acercamiento con los jefes de bloque, defendió las metas de recaudación por 51.500 millones de quetzales. Los mismos estudios de la SAT indican que la evasión en Guatemala es de aproximadamente 64%. Si yo le pido a la SAT que solamente reduzca un 1% de esos 64%, son 850 millones más. PP apuesta por terminar esta etapa de socialización e introducir el debate en el hemiciclo, donde se podrán hacer modificaciones y buscar los votos necesarios para aprobar la ampliación presupuestaria. Yo creo que en el momento en que esa iniciativa pueda conocerse en el pleno, podremos trabajar sobre las recomendaciones que ustedes han planteado técnicamente en las que se han enviado. Bueno, y siguiendo con la información, en el año 2013, la Superintendencia de Bancos trasladaba 225 denuncias al Ministerio Público sobre transacciones sospechosas de 565 reportes, unas 30 de ellas corresponden a personas expuestas políticamente, las cuales no precisaba el superintendente. Esta información se daba a conocer en el marco del lanzamiento de una campaña de las autoridades, para que los guatemaltecos cada vez entiendan más sobre el uso de los productos financieros, derechos y obligaciones. La campaña, con un costo de 12 millones de quetzales, es apoyada por organismos internacionales con el fin de evitar el lavado de dinero de otros actos. Un tema interesante, por supuesto, una muy buena exposición para tratar de comunicar y saber qué es lo que está ocurriendo en este sentido y en esta materia, y aprovechar esta campaña justamente para generar conciencia en un tema relevante como este. Bueno, y así siguen las noticias, faltan 3 minutos para las 7 de la mañana, 15 grados la temperatura en el país. Vamos a ver lo que sucede en estos momentos en el mundo. Bueno, y ciertamente tienen que ver con reacciones entre una reunión que se daba ayer en La Habana, Cuba. Es una reunión entre quien presiden las Naciones Unidas y también el expresidente cubano Fidel Castro. El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, ruso, recibió ayer martes el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. El excelentísimo señor Ban Ki-moon, quien asiste como invitado a la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC. En el encuentro se trataron diversos temas que incluyen decisivamente los conflictos regionales que preocupan y afectan a distintos pueblos. Fidel y Ban Ki-moon consideraron como una prioridad trabajar por el desarrollo sostenible y contribuir a la reducción de las causas principales que originan el cambio climático y sus devastadores efectos coincidieron en el imperativo de luchar con medidas concretas por el desarme nuclear y contra los peligros que acechan a la humanidad y pueden conducir a una guerra de incalculables proporciones. Durante el intercambio sostuvieron la necesidad de alcanzar un mundo de paz y subrayar una responsabilidad que corresponde a los líderes políticos por reducir la pobreza extrema, el hambre, la insalubridad, la desigualdad y lograr el desarrollo económico y social de las naciones. Ban Ki-moon destacó el cumplimiento por el gobierno cubano de los objetivos del milenio y su colaboración permanente con el sistema de las Naciones Unidas. El encuentro se caracterizó por un profundo diálogo y aquí ven entonces una de las fotografías que está ya circulando del encuentro que sostuvieron el señor Ban Ki-moon y el expresidente de Cuba, Jidel Castro. Con esta información nosotros seguimos conociendo qué más ocurre en el mundo. Vamos con Alemania. Cuba arrancó con 33 delegaciones presentes, la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. La actividad comenzó en La Habana con la asistencia de presidentes y representantes de los países que integran el bloque del continente americano menos Estados Unidos y Canadá. La cita cuyo tema central es la lucha contra la desigualdad y la pobreza arrancó con los zones del himno cubano y previamente el presidente del país, Raúl Castro, recibió y saludó personalmente a todos los gobernantes y cancilleres que iban llegando al recinto habanero, sede de la cumbre regional. El gobierno de Bolivia aprobó un decreto supremo que declara emergencia nacional en todo el territorio nacional con fines de agilizar los mecanismos en el socorro de al menos 21 mil familias que han resultado damnificadas por desastres naturales ocasionados por las intensas lluvias que han azotado al país en los últimos días. Barack Obama, presidente de Estados Unidos, enfrentará un Congreso reticente al presentar medidas para estimular la recuperación económica y reducir las desigualdades en su discurso anual del Estado de la Unión. Obama advertirá que tomará decisiones por decreto si el Congreso se niega a actuar a favor de la clase media, uno de los ejes de su campaña de reelección. Ahora son las siete en punto. Gracias Alejandro, vamos a hablar del deporte, deporte guatemalteco, donde destacan, entre otras noticias, la eliminatoria de la zona uno americana en la Copa Davis de tenis y además la participación de los veleristas nacionales en el Mundial. También hay deportes en vivo a la mañana, se lo presentamos a continuación. Fueron presentadas las elecciones nacionales de nuestro país y México, las cuales disputarán el ascenso en el grupo uno de la zona americana de la Copa Davis de tenis en conferencia de la prensa realizada en un hotel capitalino. Guatemala, liderada por su máxima carta y puesto número 422 del ranking mundial de la ATP, Christopher Díaz, con el campeón junior ITF 2010, Luciano Ramazzini, Sebastián Vidal, que el año pasado había anunciado su retiro, y Estefan González, uno de los juveniles en ascenso según el ranking nacional. Esta ronda eliminatoria inicia el viernes a las 11 de la mañana y concluye el domingo. Según el formato, se jugarán cuatro partidos de sencillos y uno de dobles. El equipo que gane tres juegos avanza a la siguiente fase para medirse ante el ganador de la serie entre Bolivia y Perú. Esta ronda se jugaría del 4 al 6 de abril. Esta semana comenzó la Copa del Mundo de navegación a vela en Quimbisca, en Miami, donde están compitiendo los guatemaltecos, Juan Ignacio Megli y Andrea Altana. En el primer día de regatas de la clase láser, Megli ocupó el puesto 38, entre una flotilla de 97 veleros. En la primera manga, el nacional entró en el puesto 13, y en el segundo fue 15. Ayer martes, se vino en la quinta posición, con lo que escaló el puesto 22, con lo que totaliza 31 puntos y 18 netos. Por su parte, Andrea Altana se encuentra en el puesto 28, luego de finalizar en los puestos 33, 14 y 32, con lo que tiene 39 puntos y 48 en total neto. Este sábado finalizará el campeonato de mundo de navegación a vela. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis Topes.